Muy buenas a todos, aquí seguimos con un poquito más de magia, ¿no? Vale, vamos a ver si conseguimos desbloquear la última misión que teníamos ahí bloqueada del duendecillo Y vamos con ello, ¿no? El último nos quedamos con el tema de los criaderos, un poquito todo, o sea que... Vamos, 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 let's go, let's go, let's go Vale, gente, hemos vuelto, estamos aquí Tenemos la cueva por ahí, el duendecillo por allá, así que del... ¡Oh! ¿Puedo hacer esto? ¡Qué sorpresa más agradable! ¡Pero qué sorpresa! A ver ¡Qué sorpresa que hay una pelota! Vale, tengo una pelota y me imagino que abajo del todo... Está el agujero, vale, le veo, ahí Vamos a ver... ¡Winguardium Leviosa! ¡Leviosa, sa, sa! A ver, suéltalo Y la pelota baja para abajo Esto parece intrigante Venga, vamos ¿Cómo cae, eh? ¡Madre mía! ¡Miruda nevada ha caído, tú! ¿Me tenemos hoyo en uno o no? A ver... La pelota va por abajo ¡Pasa! Y no pasa, ¿no? Venga, me ha llegado Lo hemos intentado Vale, ahora sí, ¿no? Y listo Son minijuegos que simplemente es como... Venga, le he hecho 10 segundillos Va, un minuto Y listo Ya tenemos otro de Merle y el mago ¡Vamos para arriba! Bueno, poco se habla de que tenemos nuevo... Nueva placa Nuevo procesador Vamos a tope con ello, gente Porque se me rompió el otro que tenía Así que... A ver, calma ¿Cómo era aquí para frenar esto? ¡Calmémonos! Así que estoy todavía configurando cosillas De momento, vamos Eso es Efectivamente Bueno, nos decía que teníamos que entrar Bueno, le dijimos esto, ¿verdad? Pum, 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 pum Venga, lo que tú quieras Pero para adentro, va A la montaña Venga Venga, bla, bla, bla Es que esto lo vimos todo en el capítulo anterior, gente Venga, todo listo Vale Nos vemos pronto Nos vemos Venga Ahora lo que tenemos que hacer es entrar Aquí dentro Que esa va a ser la otra parte A ver Ha habido una actualización Vaya, hombre La puerta te observa La, la, la Esto yo no No, no Yo estaba pillado La puerta te observa Pues ahora Bueno, el caso es que Bajamos en el ascensor Y el ascensor Te dejaba pillado Ha habido una actualización Como decía Que, bueno Pues habrán cambiado cosillas Yo espero que hayan solucionado El tema este De bajar el ascensor Y que te deje pillado en la puerta Y no puedes salir Que era como un poquito desgracias Los libros Rara vez te preparan Para la realidad Una mina de duendes Es más grande De lo que he esperado A ver Ando un poco sidado Vale, perfecto Venga, la mina de duendes Teníamos que entrar por aquí Hasta ahí Estaba todo bien Venga Averigüemos todo lo posible Y vayámonos Ahora sí Vale Tengo que aprender más hechizos, eh Tengo que centrarnos en Venga Vale Es el único modo de avanzar Si no te quedas pillado Hazme caso Mira Que le ha dado temble Que el muchacho Uh, que lo he pido abajo esta vez Ahora sí, gente Ahora sí Madre mía, macho Por cierto Por aquí ¿Dónde se va? Vale Sí, sí, sí Pero un segundito A ver De momento Vamos a ponernos Acción Vale Esto ha parado esto Eso para eso Durante un segundo No sé No sé No tengo muy claro De momento seguimos Vale Tú Venga Ahí vamos bien ¿No? No Hasta el final Hombre, hasta el final Vale, vale Ha fluido, eh Ha fluidoísimo esto A ver Con enemigos peores que estos Efectivamente Pero Un segundito Un segundito Que A ver Pues claro No es que estoy haciendo yo Vale Me da un pelín de lagacillos A ver Calmen monos Eh, por favor No O sea Que eso no vale Ah Vale Cajita que te he crío ¿Quién me ha tirado? ¿Quién me ha tirado? Vale ¿No? Vale Bueno Estoy un poco osidado Gente Claro Por cierto Voy a hacer El típico exranje ¿No? Vale Ahí sí Eh Estoy osidado Gente Estoy osidado Ya lo haremos más pulidito De eso tengo que probar cosillas nuevas Es una puerta Que pongas tenso Gente Que si que si hombre Ah Esto es para Seguro que esto es para meterse aquí dentro A ver Si yo tiro Con acción o no No puedo usar el encantamiento desilusionador El ojo no verá nada Sí Pero es que estoy probando otra cosa Porque si yo tiro de esto Acción Debería de Poder dejarme subir ahí arriba Pero bueno Vamos a abrir la puerta Vale Un segundito No consigo tirar de ello Eh Debería de funcionar Debería de funcionar Pero bueno Iríamos por ahí arriba ¿Verdad? Seguramente Rebellio Ves Trampilla Tal Cosas Un cofre amarillo Ahí A ver No atino con los hechizos Hoy eh Ahora si ¿no? Ah Ahora si Suelta eso Pero no abre Ahora había Ahí otra cosa A ver Bueno No sabemos muy bien No sabemos muy bien Bueno ya Porque no puedo No Ya buscaremos eso Gente Y si Pero se viene No creo que podamos verlo No No Dejate de lumos Venga a ver Que estoy un poquito oxidado A ver si encontramos algún plano Pues por ejemplo este Debe haber planos por aquí Si si Un esquema Están construyendo algo Pero no distingo Esto por aquí ¿Qué más había? Tiene que haber más notas por aquí Vale Vamos para arriba Vamos a ver Por aquí nada Para arriba Va 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 Vamos vamos Uh ¿Qué más he hecho? Toma anda Uy quiero probar Te lo haré Pues puede ser inventario Está lleno Si si Vale 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 Había Había una movida Que lo vi el otro día ¿Qué haces? Ah espera 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 No No hay incidentes Espera 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 Un segundito Un segundito No Déjame Coger algo Con esto Si es que no te quiero matar No puedo ¿Ya te lo has cargado? No Vale Necesito coger algo Por Dios Un algo Bueno Luego lo probamos Porque con esto No se puede coger Nah Venga va Lo he intentado No lo he podido Pero lo he intentado Vale Habremos dicho Que había que buscar Vale Ese es el cofre de antes ¿Verdad? El que estaba ahí arriba Si Vale Amarillo Por el fondo Pues por aquí Por aquí Por aquí Por aquí me llevo cositas Pero otro plano Vale 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 A priori ya está Vamos para abajo Pues es que quiero probar una cosa Porque Puede ser Hasta un punto divertida A ver Uh Más por aquí Mira ahí hay más Uff Se viene Se viene Uff Déjate Déjate Mi caja mágica Y yo podremos Con todos Toma Como me cubro Eh O sea Por la maldad Vale Ya me ha quitado A ver Calmermonos Eh Calmermonos Que esto no es lo único Que puedo hacer Con Guardian de Dios A ver Vamos a calmar Vale Tú para acá Vale Estoy a punto Vale La que hay que poder Recordarme Vale Tú Para allá Tú Fuera Tú Esto Tú Aquello Tú esquivas Venga Vamos Un poquito de aquí Un poquito de allá Sí Venga 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 ¿Qué no ha sido eso? Venga Ahí están Ahora sí Le pulso Toma ¿Quién va a hacer? Uh ¿Quién hay por aquí? Oye Estaba mirando yo aquí A ver Vamos a centrar Nos va Venga Venga Así Lo he hecho así Ahí estamos Venga Vamos Toma Toma Una almohada Venga 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 Esa es la buena Venga Ahí estamos Vamos Eso no se puede Ven aquí ¿Qué haces ahí arriba? Ven aquí Hombre ¿Estamos tontos? Eso ha sido tú a mí ¿No? Ah que se vuelve a venir Para acá Anda Demasiado para el cuerpo Muerto a cámara lenta ¿No? No te alejes He lidiado con cosas peores Vamos a ver Con fringo Con fringo Vale No sé Tengo los hechizos Vale A ver Hay más Uy Mira por ti Vale Esto Oh Se ha caído Vale Dice que hace funcionar La palanca Esto se viene por aquí Vamos por acá Perfecto Los espacios están llenos Voy a full de Estambul ¿No? Venga Muy bien Reloj de pie Pues nada En otra ocasión Que venga por aquí Cogemos Sin problemas Vale Vamos a ver Busca inicio sobre El plan De Runrock Tenemos ya muchos planos Vamos a ver Lo que hay Que sí que sí Que ya te he escuchado Calcino A ver Estas moneditas No sé Si estoy activando cosas Desactivándolas Vete tú a saber Vete tú a saber Con la vida de los magos Esto está abierto ya Vale Y por aquí no se puede tirar Ok Pues por dónde hay que ir Guíame señor Por aquí nada Por aquí nada Indica que es por allí Pues tiene que ser por arriba Tendrá que ser por arriba ¿No? Por aquí Nada Madre mía ¿Por dónde es ahora? Ah por aquí Claro Buena Ok A ver A ver ¿Podéis dejar? Gracias De verdad Cuando se pone en contorna Llévate todo un poquito ¿Ya estaría? ¿Hemos pasado aquí solo para esto? A ver Venga Quitad de medio plantas Que os ponéis muy tensas Vale Ok Continuemos Vale Sigamos por aquí Pasamos por abajo Y ya estamos ¿No? ¿Cuántos enemigos hay? Uuuu A ver No Estaros quietos Mira A estos dos de una Ya no se me ha alcanzado ¿De verdad? Toma Toma A ver Ahí está Comencemos Madre mía Quería yo darle a ese de allí Pero bueno Pero bueno Muerta ¿No? Vale Eh Cuento maldito Vamos a arruinar un poquito Es asca Y Susca Ya estaría Venga Una persona menos Que haces Que haces No hago más que tirar cosas Eh Una cosa espectacular Que malado Venga Un poquito más Pim pam pum Gracias Creo que ya no quedan más Vale Pues ya está Vamos Voy a tope de todo O sea que Sigamos pues ¿No? Hay que calentar algo Hay que encender algo Todo bien Todo encendido Todo correcto O sea Aquí está la fragua A tope Hay que encender Una fragua más Entiendo Vale A ver Calmémonos Vale No queremos que nos vean ¿Verdad? No, no, no No queremos que nos vean No A ver Aquí Vale Hemos atinado Venga Bueno Sigamos Vale Por aquí está lo último Cofre Que no me va a dar nada Ya estoy a tope Vale Vale Ah que bonito ¿No? Vale Pues marchémonos Sal de la mina ¿Puedo hacer viaje rápido? Sería la leche No ¿Y por dónde quieres que salga de la mina? Debe de haber una forma más rápida Debe de haber una forma más rápida para salir de aquí que volver atrás Sí, ¿verdad? Suena ocurrir Venga Estoy llenísimo, ¿eh? Llenísimo A ver Si vamos por aquí Bajamos por aquí Que viene a ser lo mismo Aquí no me deja Aquí no me deja Quieto Por aquí Por aquí, claro Claro Ya sabía yo que no estaba muy lejos Dale, dale Déjale aquí tirado Ha quedado aquí tirado Vaya no Ha hecho TP Lo hemos intentado Esto es demasiado para mí Yo mientras que no me quede pillado en el ascensor Todo va bien Ahora que sabemos lo que traman Podemos irnos Venga Pilla piedras Ole Y esto es De nivel 2 Tengo que empezar a entregar Demogorgon de esos Para que me suman el tier Vale Ya casi estamos fuera Amit Mira El ascensor Claro Ahora por aquí Venga Corre Amit Uh Digo, se nos lía Cinemática Pero no, no, no Vale Listo Vale, lo tenemos Vamos a salir afuera A ver qué nos cuentan Ay Pues al final se lío más rápido que yo Tú Podemos hablar De lo que acaba de pasar Sí Venga A ver Cuéntame tus traumas No ha sido tan terrible, ¿no? Por supuesto que sí Lo siento, pero ya he tenido Suficientes aventuras por hoy Por el resto de mi vida Gracias, Amit No lo habría logrado sin ti Ahora, si no te importa Me gustaría hablar un momento Con Lodgok De acuerdo No te retengo Tus secretos están a salvo conmigo Pero algún día podré escribir Un libro sobre esta escapada Quizá en tu memoria Cuando estés a punto de palmarla ¿Adiós? ¿Me has dicho adiós? ¿Adiós, mundi? Vale Pues ahora Lodwood ¿Puedo coger aquí huevos? Sí, ¿no? Muy ricos Los huevitos Vale, vamos a ver ¡Enano! Es que no me fío de ti Acción No puedo empujar Ni a traer Venga, a ver Están construyendo unos taladros gigantes Enormes Hemos averiguado sus planes Runrock está buscando los almacenes Me temo que tienes razón Aunque aparte del castillo de Rookwood No sé dónde más piensa buscar Estuve pensando en otra cosa que dijiste Antes de que entrásemos en la mina ¿Sí? Si compartes los ideales de Runrock ¿Por qué me ayudas? Esperaba que el castillo de Rookwood Le vuelven a cambiar la voz Es cierto cuando llegué por mi búsqueda Por lo que me sorprendió Que una bruja Hubiese improvisado allí Un centro de investigación Estaba Estudiando algo con tanta atención Que casi ni notó mi presencia Cuando levantó la vista Pensé que reaccionaría Con miedo O desdén Pero en cambio Hizo algo que nunca olvidaré Sin dudarlo un instante Me sonrió Y me invitó a sentarme con ella Me dijo que era investigadora Y me enseñó un pequeño recipiente Con una forma curiosa Y un extraño símbolo Estaba segura de que Era de metal duende Pero no podía abrirlo Quería que colaborásemos Seguro que está hablando de Morgana Sí Pero ¿Cómo? La mujer del profesor Figg Él me habló de su investigación Y ser del recipiente La reverencia con la que hablaba De los duendes Y de su inteligencia Y habilidades Me pilló por sorpresa Ninguna bruja ni mago Me había tratado nunca Con tanto respeto Así que Para mi sorpresa Le dejé estudiar el recipiente Si me permitía explorar el castillo Por mi cuenta Nos separamos Y prometió contarme Lo que averiguase Llegaron más reclutas De Ranrock Empezamos a excavar Y terminamos encontrando El primer almacén Ranrock estaba encantado Con el descubrimiento Pero enfureció Cuando mencioné a Miriam Me reprochó Fiarme de una bruja Cuando supe Que la habían matado Piensas que Ranrock La mató No quiero creerlo Pero No sé Uf Se junta al círculo, ¿eh? Después de eso Algo cambió En mi interior Había visto Como el poder De los almacenes Estaba transformando A Ranrock Y a todos Los demás No podía Seguir participando En ello Gracias, Lodgok Por decirme esto Te cuento esto Para que comprendas Todo lo que te juegas Ah Ranrock nunca encontró Todos los diarios De Brackbord Sin embargo De los diarios Que encontró Se deduce Que Brackbord Construyó un almacén Mucho mayor Que el que hay Bajo el castillo De Rugwood La cuestión es No llena de preocupación Lo que acabas de descubrir Si Ranrock Se entera De la ubicación De ese almacén Temo que estemos Destinados A una gran guerra Averiguaré Lo que sabe Ranrock Espera Mi lechuza Bu Este es la lía Verás A ver gente Me he venido aquí Al pueblo He estado vendiendo Y tenemos el tema Del huevo Y el dragón Y me he dicho Dale No te he hecho esperar Mucho, ¿no? En absoluto Estaba en la estafeta Mi abuela me dijo Que esperase un paquete Pero parece Que he olvidado enviarlo Vaya Tampoco me he enviado Una lechuza Esta semana Estará ocupada Con su investigación Dijiste que tenía Noticias sobre la dragona ¿Qué has averiguado De la dragona Que estabas rastreando? Me he dado cuenta De que no sabía Que los furtivos Tenían su huevo Así que al marcharse Del centro Con la cuerno Habrá ido directa A su nido Regresé a la tienda Y rastré su vuelo Vale Evidencia básicas Vale Bien hecho Desde luego Sabes lo que haces No estoy segura Pero se me ocurre Un lugar al que ha podido ir He pensado Que vayamos a verlo De primera mano Por supuesto ¿Nos vamos ya? Si no te importa Quiero ver Cómo le va Si después de todo Llevará puesto un collar Probablemente Se esté subiendo Por las paredes Por su huevo Venga Pues llevemosle el huevo De mi dragón Que al final Lo van a dejar Que crezca macho De verdad Lo tengo aquí Esto Ah Esto es del croma Loco Loco Ahí está mejor Si señor Venga En un momento Lo que tarde En colocar el croma Es el típico terreno Donde las crías Anidarían Diría que así fue Como los furtivos La encontraron Imagino que acamparon aquí Para prender Sus patrones Igual la cazaron A ella Antes que al huevo Por si los dragones No fueran ya Bastante duros Imagínate Si están incubando Has llegado A esa conclusión Estando ahí Sin más Te sorprendería Lo fácil que es Ponerse la piel De un furtivo Vemos si está en casa Solo tenemos Que devolverle el huevo Claro Y evitar que no nos coma ¿No? Haces que parezca sencillo Pero no olvides Que es un dragón ¡Ay! ¡Ay! Los hebridos Pueden ser agresivos Pero también astutos Cuando le mostraste Cómo escapar de la tienda Lo entendió rápidamente Entenderá por qué estamos aquí En cuanto vea su huevo Y así podremos acabar Con el asunto De los furtivos De una vez Venga va Pues venga Busquemos a la dragona Y devolvámosle el huevo No va a comer Maravilloso Si nos ve volando Lo podría considerar Una agresión O tomarnos por comida Lo más seguro Es ir a pie Ah y una cosa más ¿Qué? No la perturbemos Está claro que ya ha sufrido Demasiadas penurias A ver Cuando digas Es de repente No la perturbemos Pero si vamos Entra en su guarida Eso ya es perturbación Bueno en fin Sí Está en casa ¿No? Sane Y preocupada por su huevo No es por nada Se ve Tiene heridas todavía A ver Y que nos vea cogiendo huevos De otros bichos Debe de estar preocupadísima Por lo que le ha podido Pasar a su huevo Ya está comiendo Últimamente Por lo que vemos ¿No? Por si sirve de algo Creo que aún no nos ha visto ¿Qué? Esperemos que siga siendo así Al menos hasta que acabemos Lo que veníamos a hacer No 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 ¿Qué haces? Acción No me da tiempo A darte Vente aquí Pan Pan No son ya Segunda línea de hechizos ¿Para qué? Ven Vale Suena más Cada vez que te cargas un logo Suena más por ahí Me pregunto A cuántos enviaron Rebel No menos de 10 Normalmente ¿Dónde está Sinetti? O es Es Mithy ¿No? Sería es Mithy Pensaba que ya se han venido En el recinto De hecho en dinero Bla 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 En fin Pronto nos iremos Encantador Mantienen el contacto Vale Mantenía Mantenía en el contacto Llévate esto Llévate esto Llévate esto Y ya está ¿No? Sí Vale Pues Hacia el dragón Sí Desde lejos Es increíble Relájate Que te veo venir Te hago un luz Para que sepas Que estoy aquí Me pregunto Si tendrá buena vista ¿Qué has dicho? ¿Cómo? Supongo que los furtivos La alimentaban mal Así que Desde lejos Probablemente Nos tome por Ovejas Qué suerte La nuestra Si te comiste Una oveja ¿Te comerá? Sí ¿No? A ver Yo estoy siguiendo El camino Pero que ¡Ojo! ¿Esto es un grafón? ¿Loco? ¡Rebelio! ¡Madre mía! ¿Tú? Lo que tiene que estar Es enfadada Por todos los lados Vamos Si se ha cargado eso Escucha Si se ha comido Hace poco Lo mismo Silencio Silencio Me pongo a rodar Que no se ha visto ¿No? Vamos Que tiene buena vista Y olfato ¿Por qué yo estoy escondido Y tú no? ¿Puedes agacharte? Gracias Vale No queremos Hacerle daño Perfecto Por aquí ¿Qué dices? Venga ¡Venga! ¡Van a quitar el último! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¿Aquí qué pasa? ¿Ya no lo veo o qué? Ah, que estoy a volar Vamos 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 Nada Nada Ahí Sí 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 Hombre no ¿Qué esperabas? Se pasa de calidez Dudo mucho que atienda a razones Podría intentarlo Pero creo que ya es tarde Si se va a traer en nada Accederemos al mundo A ver Dispara Sal de aquí Sal de aquí Escúchame, está aquí y lo sabes Reparo Venga, si va a venir el dragón ahora Y lo va a reventar Venga No te creo Venga, coloca el huevito Ya está Eh Te he dejado el huevito Relájate, eh Menuda litosis tiene, tú Cierra la boca, muchacho Un gruñido Vale, no nos ha comido Vale Casi lo tocas, eh A puntito Ha estado cerquita del asunto Has sido brillante Has visto que inteligente Y no nos ha hecho nada Bueno, espérate que nos deje el huevo y venga a comernos por si acaso Intentó matarnos Hombre Eso es una forma bastante generosa de verlo, ¿no? Intentó matarnos varias veces Hasta que llegamos Hasta que vio el huevo Creo que entonces empezó a cogernos cariño Lo importante es que hemos sobrevivido Y le hemos devuelto su huevo Vale Gracias por acompañarme No te culparía si quisieras volver al castillo Y olvidarte de todo lo que tenga que ver con dragones No, no, o sea, a mí los dragones me molan Salvo cuando me quieran... Comer Pues para adentro Venga Madre mía, eh Que empujón la ha dado así de medio lado con la mano Saludos Saludetes Venga Hola, profesora Traigo noticias Los duendes están buscando algo Otro almacén Han construido taladros para facilitar la búsqueda Eso es Es preocupante Esos almacenes son como el recipiente roto del castillo de Rookwood Así es Me temo que no hay tiempo que perder Eche un vistazo al mapa Venga, a ver Por suerte La siguiente prueba está cerca Es en Hogwarts Me pilla cerquita así Como sabes Fui directora en mi época Mi retrato está colgado en el despacho del director De hecho Vi como el profesor Black se enteraba de tu llegada Confieso que me picó la curiosidad La siguiente prueba Es en el despacho del director Así es Esperaba que Llegado el momento El ocupante de ese despacho Nos ayudase Por desgracia Este director No parece tener ningún interés En nada que no sea él mismo Habrá que acceder al despacho Cuando no esté Entiendo Muy bien Buscaré la manera de entrar Bien Nos veremos en mi retrato de allí Hasta entonces Ok, ok Ok Vale Eh Vale, despacho del director Para adentro Aquí no hay nada más Ni de mi gays Ni historias Ni nada Perfecto Venga Pues por aquí Profesor Fish Profesor Los guardianes me han mostrado Donde es la próxima prueba ¿Ha cambiado algo? Lodgok y yo hemos descubierto Que los duendes buscan otro almacén Como el que vimos en el castillo de Rupud Y he descubierto Que están construyendo enormes taladros Para su búsqueda La profesora Fitzgerald Parecía muy preocupada Ya veo Runrock sabe incluso más De lo que sospechábamos Y señor Hay algo más Lodgok conoció a Miriam ¿Conocía a Miriam? Se encontraron en el castillo de Rupud Ella estaba investigando Allí encontró el recipiente con el traslador A él le cayó tan bien Que la dejó ir con el traslador Pese a las órdenes de Runrock No sé qué decir Podría ganarse casi a cualquiera Me gustaría saber más de esto De hecho me gustaría hablar con Lodgok Directamente Pero no tenemos tiempo ¿Cuándo es la próxima prueba? Lo crea o no Es en el despacho del director Increíble Muy bien Necesitará la contraseña Para pasar la gárgola de piedra El elfo doméstico del director La conocerá No conozco al elfo doméstico del director ¿Me hablará siquiera? Supongo que le será muy leal Sí De modo que necesita un disfraz Tengo justo lo necesario Una poción multijugos Tendrá el aspecto y la voz del profesor Black Pero ¿no requiere esa poción Algo de la persona en la que te transformas? ¿Y no lleva mucho elaborarla? Así es ¿Cómo es que tiene ya poción multijugos Para transformarse en el profesor Black? Nunca se sabe Cuando puede hacer falta algo así Digamos que me pareció conveniente Prepararla para cualquier eventualidad Después de mi viaje en vano al ministerio en su nombre Ahora el tiempo es oro Bébasela y le seguiré contando más cosas El profesor este Yo es que ya Prospecho de todo el mundo Pero el profesor este ya me huele mal Vale, no somos un profesor Metamos el papel Increíble Me costará olvidar ese sabor ¿Qué tal mi voz? Convincente Me he tomado la libertad De transformar su túnica Como hemos dicho Necesitará la contraseña de Scroop Que puede estar en cualquier parte del castillo Puede buscar a la profesora Kogawa Anda dando la tabarra al pobre elfo con el Quidditch Con la esperanza de que convenza a Black De que cambie de opinión Hasta ahora sin éxito Ya veo ¿Y si el profesor Black me ve? Déjemelo a mí Le diré que debemos ver un enlace del ministerio de Hogsmeade Con eso usted tendrá tiempo suficiente Gracias profesor Supongo que nos veremos en la cámara de los mapas Venga Es extraño Escucharle palabras de gratitud al profesor Black Nos vemos allí Vale O sea que no es muy amable Ahora buscar el elfo doméstico del director No puedo utilizar Hechizos Ni varitas Ni cosas Venga De una Eso de ahí Es una piedecilla de nada Venga Vale Pues por aquí Tiene un momento profesor Ya estamos Profesor Quería de partir con usted Yo Tengo mucho lío Profesor Sharp Faltaría más señor Es solo Que me pregunto Por una poción Y yo Pues sí Ah sí Claro Pues dígalo Sharp No tengo todo el día Será mejor Que hablemos En otro lugar Eh Se lo aseguro Sharp Puede hablar libremente De acuerdo He elaborado la cura para Forunculus Puedo dejarla en su despacho Cuando lo estime oportuno Por supuesto No hace falta tanto secretismo Que me la lleve un alumno Un alumno Muy bien Señor Si insiste Si Y gracias Sharp Espero que haya hecho suficiente Para todos mis Forunculus Ahora toca decidir A qué alumno Cuando veo en estos pasillos Lo que consideran ustedes magia No puedo sino temer Por el futuro del mundo mágico ¿Qué podría querer el director? Venga Tira 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 Forunculus Como dice Venga anda Así va a ser La Han decorado todo Porque es navidad Loco Cabeza alta Sangre limpia Suyo es el futuro Profesor Black ¿Cómo está señor? Señor Gont ¿A dónde cree que va? Disculpe señor Solo iba para afuera Se tomó el día libre A perder el tiempo Como todos los alumnos De Debo escribir Medio metro Sobre el dictamo Y sus usos Iba al invernadero Ah sí Mezclado con Pus de Bubotubérculo Crea una buena Pasta para el bigote Sí Pasta de bigote Eso ¿Se encuentra bien señor? No parece usted Le aseguro Que estoy perfectamente Gont Si necesitara un diagnóstico Médico Pediría cita en San Bungo ¿Ya? Pues venga Tira Pero bueno ¿Por qué todo el mundo Quiere hablar conmigo? De nuevo No es tarde Para reconsiderar Su decisión Respecto al Quidditch Podríamos limitarlo A las pruebas Y a una temporada Algo más corta Sería mejor que nada Pero ¿Y la lesión Señora Cocaqua? Profesor Más de un alumno Ha recibido un golpe De Black Ayer en la cabeza Y me atrevería A decir que le dio Algo de juicio Y ahora están bien El hecho de que le sucediera A un sangre limpia En fin No hay razón para ¿Qué estupidez? Trivializar la salud de los alumnos Por un juego absurdo ¿Un juego absurdo? Yo A veces es usted Imposible Señor Pienso escribir Al Departamento de Deportes Y Juegos Mágicos Del Ministerio Sobre usted Buena idea Incluso puedo suministrar El pergamino Si hace falta ¿Dónde está mi elfo? ¿El Pergamino? Muy bien Así lo haré Y encantada Y he visto a Scrooge En el gran comedor Parece que me está evitando ¿Por qué será? Buen día Señora Kogawa A ver Venga Vamos Si quieren hablar conmigo Consulten a mis secretarias O lo que sea Aparten Venga 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 Vamos Que se dejen ya de charlitas ¿Por aquí llegaré antes? ¿O me estoy columpiando? Venga Venga Tira por aquí Va Para adentro Fuera de mi camino No quiero hablar con nadie más Venga Eh Vale Aquí Tengo un pergamino Acuérdate La entrada Un pergamino Siguiente Siguiente Dejan No No Evita Vente Hola profesor Black Profesora Weasley Es un placer verla Señor Ah Ya que está aquí Me pregunto si podría Hablarle del profesor Fink Oh Muy bien He decidido darle un poco más de Margen esta vez Margen profesor Seguro que le parece prudente He de confesar que me preocupan sus alumnos Apenas pasa por aquí Ah Eh Si Se está ocupando de unos asuntos oficiales del ministerio por mi Entiendo Pero señor Si me permite No me gusta que los de quinto año estén pasando tanto tiempo fuera del castillo Supuestamente en nombre del profesor Fink Circulan inquietantes rumores sobre sus aventuras Desde colarse en el bosque prohibido A enfrentarse a los seguidores de Runrock Y a la chusma de Rook ¿A quién tiene que hacerlo? Los cielos No hay que creerse todos los rumores profesora No Vaya que no Bueno No perderé de vista Fink Solo tiene que seguir con el gran trabajo que estaba haciendo Que es maravilloso Yo Bueno Gracias Pero estaría encantada de investigar Bien Eso es todo Weasley Digo Profesora Weasley Que tenga un buen día Madre mía Deben de ver todo raro hoy Un magnífico trabajo Darle margen al profesor Fink Nunca Venga vamos Todo el mundo aquí comiendo Espera a que el amo vea el gran trabajo que está haciendo Scrooge A ver Scrooge Saludos amo Recuérdame la contraseña de mi despacho Pero el amo hizo jurar a Scrooge Que no se la diría a nadie Ni al amo He cambiado de idea ¿Osas cuestionarme? ¿Cómo osas cuestionarme? Estoy pensando en ponerte otro par de orejas Sí señor Claro señor Scrooge suplica su perdón Es el lema de la familia Blackamo Claro Por supuesto El amo se acuerda ¿Verdad? Menciona la fuerza Menciona el dominio de la familia Menciona la pureza de sangre Teniendo en cuenta lo del Quidditch La pureza de sangre Vamos a ir por ahí Sangre limpia por siempre ¿No? Casi amo Scrooge Scrooge cree que el amo está poniendo a prueba a Scrooge Es siempre limpia Obviamente Y por supuesto Como el amo sabe En francés Si por supuesto Te ordeno que lo pronuncies para mí El amo sabe que el francés de Scrooge Es lamentable Pero Vale Tu yus pus Tu yus pus Gracias Nunca hables de esta conversación Ni conmigo Ni con nadie más Claro señor Scrooge hará lo posible Por apartarse del camino del amo Tu yus pus Perfecto Vamos a dar un discurso Ya está Usamos el discurso Venga Nos vemos Cálmese hombre Cálmese Me va a ir gustando Me va a ir gustando Por todos lados Espera Espera Que se viene Interactuar Vale Que si hombre Que si Ahora hay que darle La contraseña A la gárgola Tu yus pus A ver gente Que llegamos Vale Una mariposa Aquí hay esto Ahí es donde Tengo que decir La contraseña Vale Un segundito Que ahora hablamos Con la gárgola Por aquí Que hay Vale Vale Tengo que Tengo que darle Hasta que Bueno Vale Ya descubriremos Que es eso Le da 20 veces Para nada Pero venga Judo 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 Me pregunto Si todas Las familias De élite De magos Tienen un lema Rebelio Amigo Buenísima Vale Nivel 3 ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Arriba Otra cerradura Es gracias A la rápida reacción Del profesor Y ahora Acércate al pedestal De la antecámara Y lee el libro Que aparece ¿Qué encontraré En el libro? ¿Qué puedo esperar Encontrar en el libro? Una historia No puedo decir más Quizá reconozcas Algunos de sus elementos Ya que me inspiré En un cuento Que conocen Muchos niños magos Vale Venga Sospecho que no bastará Con leerse un libro Tus sospechas Son acertadas Hablaremos Cuando hayas terminado Ok Lleva todo este tiempo Bajo las narices Del director Debe de ser El pedestal Espera un segundito Ahí Entrelazado negro Muy rico Pedestal Venga Ahora dentro Uh Hay aún esta De slithering Vale Vamos a ver Estamos dentro ¿Y ahora qué? ¿Dónde estoy? Ojo Blanco y negro Profesora Fitzgerald ¿Puede oírme? Estoy aquí En este lugar Puedes llamarme Niam Vas a presenciar Una fábula Vale 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 Que guapo ¿No? Muévete rápido Y con cuidado Usa las herramientas Que hayes Para encontrarme Lo primero Que necesitas Es una capa Vale Lo primero Una capa Venga Aquí Como en la vida La muerte Adopta muchas formas Evítalas Cueste lo que cueste Ojo Que guapo Tú Vámonos Agacha Agacha Ahí Ahí Vale Esa es la buena Bien 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 Primer tramo pasado Ojo Ojito Venga A ver Se han ido Por ahora Necesito salir De aquí ¿Dónde estará Niam? Tengo que calcular El tiempo justo Vale Vamos a ver Porque aquí Lo de petrífico Magnífico No nos vale ¿No? Corre 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 Ministras Una escalera Ahí delante Sí Claro Vale Suavecito 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 De momento Vamos bien Estoy en concentración La muerte Como nos busca La muerte Seguimos Seguimos La muerte Nos busca Y nos acecha Vale Sigue 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 Una escalera Tal vez No me encuentren Si subo ¿Seguro? Pues ya puedo subir rápido Colega Porque han venido aquí Tropeciendo Amigos Venga Sube ¿Y ahora qué? Por aquí Vale Es mi oportunidad ¿De qué? Ya voy Niam Vale Calmémonos Calmémonos Tengo que cruzar Este camino rápido Venga Rápido Corre 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 Ahí tengo que ir Pero debo buscar Un modo De dejarlos atrás Este no pilla Tú, ¿eh? ¿Viene a vuelta? Oh ¿Ha visto lo de la pared? Corre 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 Señor ¿Puede darse la vuelta? Gracias Señor Muerte En este caso Venga Corre 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 Antes que se gire La muerte Tú Nos busca Nos acecha Pero bueno Por aquí Me pongo más en peligro Tiene que haber otra forma De encontrarte No, no, no Tengo que dar la vuelta No hay forma De pasar por ahí ¿Seguro? Oh, es que oportuno ¿No? Cerrado a Calicanto No puedo hacer otra cosa Que seguir Venga, vamos Vamos Hola Hola A ver ¿Me estás diciendo Que tengo que cruzar Todo esto Loco? ¿Y cómo le he hecho cruzo Ahí? Hay uno Ahí mirando la cama Ese está mirando la pared Ese se va ¿Seguro? Venga Yo confío Corre 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 Lo de correr No te lo sabes ¿No? Venga Me gusta darle emoción ¿Eh? Pones a correr Último momento Este es el camino No, no Pero no te quites Bueno Se viene pelea Corre Capa misteriosa Un objeto desbloqueado ¿Es posible? Creo que soy invisible La capa de invisibilidad Y ahora por aquí ¿No la jugamos o qué? ¿Sí? ¿Soy invisible? ¡Ole! 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 Se pierdo demasiado ¿Eh? Es el camino Al fin libre Mira ¿Dónde te has metido? Vale El primer tramo pasado Bien, bien, bien Ni tan mal ¿Eh? Ni tan mal Hasta ahora Hasta ahora Has aventajado A la muerte Pero aún Tienes que encontrarme Sigue buscando Pero esta vez No podrás Esconderte ¿A pelear? Venga Dame la varita De la varita Que ves ante ti No malgastes Su extraordinario Poder Vale O sea Que es finita ¿No? Que no lo malgastes Dice Ya verás Habla Que no lo mal Todos Vale ¿Cuántos hechizos Puedo ponerle? Solo esos cuatro ¿No? Vale Ni tan mal ¿No? Cuidado con la gallina Tribuleta Venga Ahora tengo una varita Chavales Vais a pillar Vale ¿Cuánto quita? ¿Eso es duro? Madre mía 149 Quita Pero escucha Esta varita Está rotísima ¿No? Deja que me quede Con la varita Va Que la varita A tope ¿Cómo? Toma Igual que 8000 Toma Toma Vamos a centrarlo Vamos a centrarlo Por mí Venga Como me gusta esto ¿Eh? Toma Vale Ahí estamos Ahí estamos Escucha Como si nada Pues ya estaría Ya estaría Gente Cuando le empiece a pillar El Bueno 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 Venga Pasa Siguiente Vamos Échame Un poquito más Que se me ha quedado corto Gente Se me ha quedado cortito Venga Ojo Luchamos contra la muerte Se viene Toma Me ha tirado de todo Venga Bombarda De full Protego Descendo Defindo Bombarda A ver Crack Si nos ponemos tensos Nos ponemos tensos ¿Eh? Venga ¿Ya? ¿Quedas tú por aquí? Madre mía Tú ¿Qué es esto? ¿Pero otro troll? Mira Muerte ¿Cómo acabo con todo? Bueno Menos con ese Venga No os preocuparse Venga Todos juntos Pero bueno A ver Vale Se acabó Troll Ya está Venga Vale Ahí Ahí le da esquivar Pero hacia él Con lo cual Toma Todo Le tiro todo Tú Vale Se me olvida esquivarle Venga Aquí pegado Cuerpo a cuerpo Venga Aquí hay mi comido Va A ver Estoy Estoy Ahí A ver Vamos a ver Vamos a ver Troll Ya está Ya está Venga Me he empanado Me he empanado Un poco Gente Échame otro Que ya he calentado Toma En toda cara Vale Vale No, no Está bien Yo lo entiendo Vale Vale Venga Que comience Bueno Eso Voy a tener Que esquivarlo De otra manera Venga Venga Esas de aquí Ojo Es que tiene un rango Muy grande Venga va Me he empanado Mirando otra cosa Vamos chabero Céntrate Vamos a ver No puede ser Se acabó No, no, no Se acabó Eh, ahí he esquivado Perro Ahí he hecho un protego Eh, me has engañado Venga Dale, dale Candela Vamos Que cargue el combo Bien Vamos Vamos Vale Vamos Ya no me pides Tan fácil Eh Venga Se acabó El cachondeo Más ¿También queréis vosotros? Venga ¿Ya? ¿Ya? ¿Eh? Tardinto Ahora, sigamos Sigamos Que ya me he puesto en modo pro Es que si no Un caballito Centauros Un centauro cazando No me atreveré a decir que Venga, a ver ¿Qué tenemos aquí? Venga Vale Segunda Conseguida Aquí no hemos conseguido nada ¿Y ahora qué? Una simple piedra Debe de ser para mí ¿Qué piedra? Ah, vale ¿Qué piedra? ¿Qué piedra? Es como lo de Matrix Que de repente aparecen cosas, macho El pedrusquini Ahora, cógelo Piedra misteriosa ¿La piedra filosofal? A tope A ver ¿Qué me cuentan de la piedra? Esto de andar en el vacío Es como un poco ¿Eh? ¿No? ¡Ojo a la muerte! Ya, ya me conoce Ha dicho Que ya pasó Vale A ver Te encontré Ok, ok Ahí Venga Muévete con ella Va Corremos o no Me has hecho una mago Ahí de seguir corriendo ¿Eh? Yo estoy preparado Mi muñeco no Pues yo sí No hay sombras sin luz No hay luz sin sombras El hecho de que puedas eliminar la oscuridad No significa que debas hacerlo siempre Recuerda eso mientras veas mi recuerdo Vale Vale Venga De una A ver ¿Cuál es el recuerdo? Gotitas caen Y ale ¡Hop! Para adentro Para adentro va Venga Tenga con la varita Y el cabezón Para adentro va En las pelotas esas Con plata De duende ¿Hablaste con un duende de esto? No es para tanto No sabe que queremos contener Ni nosotros sabemos que efecto podría tener esto Emociones, rastros oscuros Hablas igual que Percival Y mira tú por donde Sé que es una fuente de fuerza y concentración Y también sé que de algún modo potencia mi habilidad mágica No lo entiendo Isidora Creo que podemos controlarla Este poder no es para tomárselo a broma En malas manos Ya viste lo que hice por mi padre Ay Niam Imagina el bien que podemos hacer Todo el mundo está sufriendo tanto ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y lo absorbes Aspirala No lo notas Se ha vuelto una adicta Loco Si lleváis tanto tiempo ocultando este poder Es porque lo teméis Pues yo elijo aceptarlo Se volvió adicta al poder Okidoki ¿Qué haces? ¿De quién te proteges? Rebelio Nada, ¿no? Venga Entramos en la cámara de los mapas Vale, o sea que se volvió adicta a la Isidora Moon esta Isidora Ojo, el cuarto Bienvenido al club Así es En efecto Pero ¿Es usted tan...? Joven Lo sé Usted será el profesor Bacar Así es Es un placer El recuerdo del pensadero que acabo de ver ¿Era Isidora inhalando emociones dolorosas? Exacto Me sorprendió ver que parecía darle alguna clase de poder Y que podía dominarlo Pero ¿cómo? Me preocupa que sienta más intriga que repulsión Dudo en revelar la ubicación de mi pensadero Alguien que, tal vez, todavía no comprenda la responsabilidad del poder Le aseguro que lo comprendo, profesor De hecho, lo que usted aún no sabe es que un poderoso duende llamado Runrock Ha accedido al almacén del castillo de Rookwood Ha aprendido a dominar su contenido como una fuente de inmenso poder Y planea utilizarlo contra el mundo mágico No tenemos tiempo que perder Ya veo En cualquier caso El saber que obtendrá tras contemplar mis recuerdos Es demasiado valioso Como para compartirlos sin considerarlo bien Necesito tiempo para consultar a los demás guardianes Okidoki, no le ha gustado nuestra contestación Parece que solo podemos esperar Aunque sea frustrante He oído lo que le ha dicho al profesor Bacar Isidora inhalaba emociones para obtener poder Sí Y sustrajo emociones de la profesora Fitzgerald Al igual que hizo con su padre Sin permiso Qué atroz Además Dijo haber encontrado la manera de almacenar los rastros de magia que obtenía en plata de duende ¿Los almacenes? Es posible Hay algo que no he podido decirle antes Runrock ha estado excavando en lugares vinculados a los cinco nombres Que halló en los diarios de un herrero duende llamado Bragmore ¿Cinco nombres? ¿Los guardianes? ¿Y quién más? ¿Y Isidora Morganac? Exactamente Así es como consiguió adelantárselos en Gringotts La torre y el castillo de Rookwood Si los guardianes no le quieren decir aún dónde es la siguiente prueba Propongo que vigilemos a Runrock Puede que nos lleve hasta más información Quizás Espero tener noticias de Lodgok pronto No sé nada desde que me enteré de lo de los taladros Ah, y como habrá supuesto Su plan con la poción multijugos ha funcionado a la perfección Sabía que lo haría Quizá haya distraído a Black demasiado bien No tenía ni idea de que no toleraba el Whisky de Fuego Whisky de Fuego, chaval ¡Vámonos! Bueno, pues ya tenemos aquí a los cuatro Vale, completas misiones principales 9 de 14 Bueno, pues ya nos quedan poquitas misiones principales, ¿no? Vale, nivel 27 110 juntitos Subimos cosillas, subimos cosillas Bueno, gente, pues yo creo que hoy lo vamos a dejar por aquí Está bastante bien Así que en el próximo veremos a ver No debería haber reaccionado tan mal con lo de tu amigo duende Lo siento Espero que podamos terminar lo que empezamos con el tríptico Reúnete conmigo en la costa sur Buscaremos la última parte que nos falta A ver qué misiones nos proponen y van a decir Así que, ale Dicho esto, nos vemos Adiós, chao, chao